¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Todos los varones con las manos para arriba Todos los varones con las manos para arriba Más arriba, más arriba, más arriba Y en la primera guitarra Tenemos al maestro Al maestro Tello Chavo Tello ¿Qué hacen esa guitarra? Tello, Tello ¿Qué hacen esa guitarra? Tello, Tello ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Todos los varones con las manos para arriba Todas las mujeres con las manos para arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Y ahora en el escenario tenemos a la sexual Jenny ¡S apprentices! Ella es la aranjita humana ¡Sí! ¡Vamos, Jenny! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora nos vamos a salir! ¡Vamos, Chaca! ¡Vamos a promotar el primo! ¡Pimo! ¡Bueno, primo! ¡Voy a verle otro guaman Jiménez! ¡Así! ¡Allá está tu pueblo! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Chaca! ¡El heredero! ¡Bello! ¡Vamos, Chaca! ¡Vamos, Chaca! ¡Vamos, Chaca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!